Un presunto delincuente abatido, otro herido, además de cuatro detenidos, fue el saldo de una balacera en la colonia Santa Lucía, al sur de la capital poblana. Varios disparos alertaron a vecinos cuando los asaltantes trataron de robar un vehículo que supuestamente iban a comprar. Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública a través de su área de comunicación. Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la calle San Armando, en una zona de pastizales en donde llegaron policías para detener a los delincuentes. Es en este punto donde se registró la balacera. Incluso permanecen en el lugar las cintas del acordonamiento. Es una zona donde la mayoría de las casas están en construcción, por lo que no están habitadas. Por su parte, personal de la Fiscalía realizó el levantamiento de cadáver y ya hace las investigaciones correspondientes. Con imágenes de Kevin Lizana, Javier Garzón, Fuerza Informativa Azteca.